En Manta, 100 viviendas que formaban parte del fallido proyecto de la refinería del Pacífico fueron habilitadas ahora para acoger a personas con COVID-19. Nuestra corresponsal Karen Ceballos nos informa que este sitio tendrá capacidad para 330 pacientes. Tras seis semanas de trabajos de reparación y mantenimiento, quedaron listas las viviendas ubicadas en la zona rural del Aromo en Manta, que eran parte del fallido proyecto de la refinería del Pacífico y que desde esta semana recibirán a pacientes del COVID-19 con síntomas leves. Aquí también se ha adecuado un policlínico. Cada casa tiene tres habitaciones, dos baños y un área de cocina. Además cuentan con acondicionadores de aire, camas, colchones y conexión a internet. Felipe Farfán del municipio de Manta indicó que aquí se albergará también a pacientes de los cantones Montecristi, Jaramijo y Jipijapa. No pueden estar parejas juntos, van a estar separados en módulos por hombres y mujeres. Ellos van a tener enfermeras, médicos que lo van a estar monitoreando, una ambulancia disponible en el caso que requieran. 192 mil dólares fue el aporte de la prefectura de Manaví para el arreglo de 110 viviendas en el campamento del Aromo. Hemos verificado que tanto los trabajos de estructura de viviendas, todo está terminado. También otras instituciones han intervenido con los temas relacionados con electrificación. Pero no es la primera vez que se propone utilizar este campamento en medio de una emergencia. Tras el terremoto que sacudió al país en abril de 2016, pobladores de la zona solicitaron que las casas sirvan para acoger a las familias damnificadas. Sin embargo, el gobierno de Rafael Correa decidió utilizarlas como centro de operaciones de diferentes instituciones públicas. Así lo anunciaba el gerente de la refinería en aquel entonces, Bismar Andrade. Nosotros sí pensamos inicialmente en ese tema, pero en la actualidad hemos, con las directrices del gobierno, dedicado este campamento para que sea un centro de operaciones de todas las empresas del Estado. Aquello fue algo temporal, pues a finales del 2017 el campamento quedó abandonado nuevamente. El proyecto fracasó y la empresa pública que estaba a cargo no tenía presupuesto para su mantenimiento. Es así como ahora las instalaciones de la fallida refinería del Pacífico finalmente serán el refugio de 330 personas con coronavirus en un intento de frenar los contagios en la provincia de Manaví.